Bueno, la semana pasada, el día viernes, mantuvimos la reunión, la comisión feriantes y productores y la subsecretaria de Protección Ciudadana junto al subsecretario Norberto Domínguez y su equipo de trabajo. Y bueno, los temas que hemos abordado de urgencia eran los temas de lo que viene a ser la producción local, lo que se está comercializando de la producción local y en respuesta a eso, a las inquietudes de la población, hemos dado a conocer que, bueno, en esta temporada son todo lo que es la producción, todo lo que es hojas, ¿no? Tenemos lo que es acera, lechuga, espinaca, repollo, apio, brócoli, coliflor, eso y después lo que se comercializa con lo que viene a ser lo que es estacionado, la cebolla y el zapallo. Y eso queremos darle a conocer a la población, lo que es de temporada. Y el resto, si bien fue el tema por los precios, el resto viene de afuera, lo que viene a ser el tomate, la banana, la banana viene de Ecuador o viene de Brasil o de Paraguay y por eso los precios. Claro, acá no se produce por eso mismo. Sí, en fruta lo que se produce acá en la zona en temporada son las manzanas, los duranos, las cerezas y esas cosas. Pero naranja, mandarina, eso directamente viene de afuera, del norte argentino, ¿no? Es alta. El tomate ha llegado este año desde Chile. Claro. Ustedes justamente vieron reflejado en algunos medios de comunicación, me comentabas que se hablaba un poco del desfasaje de precios de un lado a otro. Sí, abordamos el tema con urgencia porque para no causar confusión por los medios de comunicación. Hay un medio que no le vamos a echar la curva porque capaz que ese error o falta de investigación comunicó a la población los precios exagerados, ¿no? Y no es lo que era la realidad. Por ejemplo, o no especificó bien los productos o la procedencia de la fruta y la verdura. ¿Has visto un incremento justamente en esta cadena para que llegue, un incremento en precios, digo, en la cadena de, bueno, transporte, el producto donde lo traemos y demás? Sí, más que todo por la inflación, ¿no? Y por la falta también de dólares. Es más, los insumos acá en el valle inferior, en el IDB, se consiguen dólares, los insumos para poder hacer la producción local. ¿Están preparando para lo que va a ser el aniversario de la feria? Sí, estamos preparándonos para el aniversario, pero lo vamos a hacer en el festejo junto con la primavera. Vamos a darla el 21 de septiembre acá, y así que la esperamos a toda la población en general, que se acerquen para poder disfrutarnos junto con nosotros y junto con ellos, o sea, disfrutar el festejo que vamos a realizar, aparte del aniversario de la feria municipal, que es más de 30 años que lleva en camino y en lucha y sobrevive.